quiero romper un poquito las reglas yo sé que los los agradecimientos mayormente los los conferenciantes los dejan para el final pero quiero verdaderamente dejar algún espacio al final para también preguntas y respuestas de parte de la audiencia de haber alguna pues quiero adelantarlo y dar un agradecimiento bien importante para mí el quiero de tal modo dar las gracias a las personas que hicieron posible actividad obviamente ya conocieron a la doctora alis pagán a quien fue mi mano derecha durante todo este proceso de la edición de educación a distancia de la universidad de puerto rico como macau también a la señora norma arriba de la oficina de administración y desarrollo de talento humano desde la misma universidad y por supuesto a la rectora de la universidad de puerto rico como macau la doctora aida rodríguez roy y el decano interino de asuntos académicos el doctor héctor ayala también quiero dar un especial saludo a los maestros a quienes se les celebró su día recientemente a los estudiantes por su día by the way que son nuestra razón de estar aquí así que muchas felicidades a los estudiantes sé que hay varios conectados y se seguirán conectando algunos él quiero también felicitar a los bibliotecarios y a todo el personal administrativo a quienes se les dedicó su día y su semana recientemente así que ya escuché que se comunica hay varios bibliotecarios conectados de diversas universidades hace que muchas muchas felicidades y a la doctora alis pagán también en bibliotecaria y por supuesto a mi papá que debe estar también conectado por allí desde las puerto rico que también que ya está retirado me dice danny todos mis días un sábado pero él también se retiró como bibliotecario así que muchas felicidades no quiero dejar pasar a los profesionales de la enfermería que están celebrando su semana y allí me incluyo así que felicidades a todos los profesionales de la enfermería y por último pero no menos importante pues quiero felicitar a todas las madres así que sé que este domingo se celebra el día de las madres aunque la realidad es que deben ser todos los días tanto las madres que nos acompañan hoy en línea como las que no están y especial a mi mamá que está en el cielo así que felicidades a todos y con eso pues nuevamente me siento honrado de que se me haya extendido de esta invitación para compartir un ratito con ustedes un tema que a mí me apasiona muchísimo que es compromiso el verdadero paso al liderazgo no obstante sin antes comenzar de lleno quiero dejarlo como con un pensamiento o idea de mi propia autoría que para compartirlo con ustedes y lo mantengan como que internalizado consigo durante el resto de los minutos que nos quedan para que entiendan entonces a qué se debe este por qué me apasiona tanto el tema de compromiso y dice así la vida proporciona un sinnúmero de oportunidades experiencias y por supuesto nos ayuda a ver las cosas de diferentes puntos de vista obviamente dependiendo del nivel de conocimiento experiencia y madurez que tengamos desde un aspecto totalmente individualizado es parte de lo que nos hace únicos el hecho de poder ver las cosas de diferentes maneras y a la misma abrir a la misma vez abrir la llave del argumento y de la comunicación las experiencias de la vida muchas veces nos ayudan a sentirnos más fuertes más autorealizados más dirigidos hacia las cosas que queremos lograr hacia las metas y hacia los objetivos que nos llevan a cumplir esas metas lo que queremos lograr en nuestra vida es exactamente eso poder reconocer dónde cómo y cuándo nos caemos pero sobre todo el poder visualizar esas caídas y asimismo sobreponernos y ver cómo podemos levantarnos de qué manera nos levantamos cuando debemos levantarnos y por qué debemos levantarnos la manera más llevadera de vivir es tomando todas aquellas experiencias pasadas sean positivas o sean negativas y verlas como nuevas experiencias y oportunidades de vida para mejorar sin embargo para convertirnos en líderes debemos reconocer cuándo transformar lo negativo en positivo y que ahí les dejo ese pensamiento para que lo internalicen por el resto del tiempo que nos queda de la presentación hoy quiero hablarles un poquito sobre lo que es liderazgo lo que es ser líder pero a la misma vez con todo el respeto deseo compartir mi modelo conceptual de líder con ustedes mi filosofía de lo que es compromiso y a esto le añado mi propio modelo conceptual de compromiso también quiero compartir con ustedes ocho principios atados a este tema tan importante para mí de compromiso y por último los quiero dejar con unos puntitos para que se lo lleven hay demasiadas teorías hay demasiados expertos filósofos en liderazgo sin embargo hay uno en particular un pensamiento bien importante para mí que me ha motivado durante todo mi espacio tanto a nivel administrativo como en el magistrado y dice debido al rápido crecimiento y desarrollo mundial se requiere de una nueva visión o sea algo totalmente contemporáneo hoy de hoy con unos valores de compromiso competencia crecimiento mutuo actitud positiva honestidad autodisciplina y valor entiéndase de poder estimar por integridad el estimar lo que es correcto poder aprender las faltas morales y a sumer promover el diálogo aquel diálogo que se considera una conversación crucial y vamos a hablar un bien breve ya pronto sobre eso y la acción directa quiero compartir esto con ustedes porque aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar en decisiones administrativas e incluso hasta de supervisión pues sabemos que tenemos demasiado talento demasiados empleados seguidores como usted lo desea llamar que son muy buenos haciendo su trabajo se desempeñan excelentemente sin embargo una queja grande que se se ve y nos traen también de muchos empleadores actitudes o sea que cuando muchos supervisores o administradores se reúnen con sus empleados seguidores al ya sea en el tiempo medio o al al final del año para sus evaluaciones se ve todo un escrito excelente de un excelente que valga la redundancia redundancia un excelente desempeño sin embargo lo que ellos quieren hacer como énfasis en situaciones que envuelven actitudes ya sea porque no tienen iniciativa o cuando se les solicita que hagan algo dicen para eso no fue que me contrataron o simplemente no no creen el trabajo en equipo prefieren estar separados y haciendo las cosas por su propia cuenta entre entre otros por eso es que me interesa mucho está está este pensamiento de él que lo publicó en el 2006 no voy a detenerme mucho en los estilos de liderazgo para muchos esto será un les sirve para refrescar la memoria para otros tal vez es nuevo hay demasiados estilos de liderazgo es la realidad sin embargo la mayoría se enfocan en estos tres principales el autocrático que también le llaman autoritario ese es unidireccional por ejemplo yo como líder o supervisor y yo le imparto las instrucciones a mis seguidores o a mis subordinados a mis empleados y esto es lo que se va a hacer y se acabó y ellos lo ejecutan el democrático pues lleva uno más participativo es aquel que uno busca más consenso unidad la y es el que pues la mayoría de las personas prefieren de una manera mucho más democrática y obviamente lograr ese consenso y hay otro que se llama leice esfer esto es una palabra francesa que significa dejar a ser no obstante este último ha creado mucha crítica mucha controversia y descontento en muchos líderes pero yo creo en mi opinión en mi opinión escriba que es porque verdaderamente no conocen lo que significa ser el ace is fair pero de igual manera yo digo que también hay personas que no saben lo que es ser verdaderamente autocrático o no reconocen o saben hacer democrático hay una teoría muy buena se llama la teoría situacional de liderazgo no me voy a detener en ella pero si quiero mencionar que existe se llama teoría situacional de liderazgo y es interesante ver cómo los creadores dicen que un verdadero líder se supone que sepa mantenerse en los tres dependiendo de la situación que está ocurriendo en ese momento o eres autocrático dependiendo de lo que ocurra te puedes mover a democrático y te puedes mover a la ice es pero la realidad es que en mi punto desde mi punto de vista no podemos ser igual con todo el mundo sé que queremos ser justo pero verdaderamente estamos definiendo justicia como debe ser si le aplicamos las mismas reglas a todo el mundo una cosa es la ley y otra cosa es ya en un lugar de trabajo con las políticas las regulaciones verdad y nosotros en los equipos de trabajo pero entonces verdaderamente estamos siendo justo si tratamos a todo el mundo por igual yo quiero compartir con ustedes mi filosofía en cuanto a esto y es que hay que saber ser autoritario también hay que saber ser democrático y hay que saber saber ser la y se espera pero para esto la única manera de lograrlo es conociendo el equipo nuestro verdaderamente y no estoy diciendo conocerlo que si tiene si sabemos si tiene hijos si está casado si está soltero en que se desempeña si tiene hermano donde vive eso no es lo que yo me refiero por conocer la persona verdaderamente conocer a nuestro equipo se refiere conocer las fortalezas conocer las debilidades de ellos y quién quita de que las fortalezas de uno se conviertan en las debilidades del otro y viceversa y eso ayuda a que se complementen uno con el otro es bien importante que los equipos de trabajo se hacen porque quienes se quiere tomar decisiones nosotros no podemos desarrollar un equipo simplemente porque sí para para hablar y chismear y saber qué ocurrió con nosotros en el fin de semana o en el viaje que hicimos recientemente el equipo se hace porque verdaderamente hay un propósito y ese propósito debe ser tomar decisiones de lo contrario si no se está realizando un equipo de esa manera mi recomendación es que se disuelve ese equipo se expire verdaderamente no va a funcionar para darle una idea de cuánto cuesta una reunión imagínense que en un salón de conferencia hay 10 supervisores quiero ser un poquito conservador aquí verdad digamos que cada supervisor cobrar a razón de 20 dólares por hora siendo siendo conservador así que si ya usted lleva dos horas reunidos con 10 supervisores que cobran a razón de 20 dólares por ahora mi gente ya esa reunión está costando 400 dólares en salario solamente y yo no sé ustedes cuántos de ustedes han estado reuniones yo he estado reuniones de mucho más de 30 personas 40 personas y a veces me pongo a mirar yo creo que esa persona debe estar cobrando ya más de 40 dólares la hora que él debe estar cobrando como 60 es como 15 que y así mi mente se va volando y empiezo a hacer cálculos y yo digo ya está y ya llevamos dos horas sin tomar decisión yo digo ya esta reunión está cuando aprendiendo así que es una invitación que me van a escuchar diciendo que lo invito a muchas cosas me gusta siempre me paso siempre diciendo lo voy a invitar a esto lo voy a invitar a los otros así que la primera invitación que les hago es cuando en una reunión pues piensen en eso cuánto está costando verdaderamente esa reunión no voy a detenerme aquí pero yo sé que alguno de ustedes conoce a este señor gandhi pero no ser un buen líder implica la forma en que se usa el poder a mí me encanta mucho ese pensamiento y se lo debo también lo comparto con ustedes se lo debo en su nube ok y lo voy para que lo internalice pero deseo presentarles mi versión de liderazgo es la manera de visualizar quiénes podemos ser basándonos en todas nuestras experiencias y oportunidades y cómo las podemos utilizar a nuestro beneficio para convertirnos cada día en mejores líderes hay nosotros el cómo queremos liderar y cómo queremos que este liderazgo fluya salga esta imagen yo la comparto mucho en cursos de liderazgo que ofrezco en diversas universidades y a mí me encanta mucho y la quiero compartir con ustedes también dice un jefe manda a las personas mientras el líder aconseja y guía los jefes inspira miedo y los líderes inspiran entusiasmo el jefe dice mi empresa mientras el líder dice nuestra empresa un jefe dice yo y el líder dice nosotros los jefe presumen sus éxitos versus los líderes comparten éxitos un jefe se preocupa por las cosas mientras el líder se preocupa por las personas el jefe tiene empleados pero el líder tiene un equipo de trabajo al jefe todo le urge para hoy pero el líder reparte el trabajo y que otra cosita más para compartirlo con ustedes y con mucho respeto les presento un modelo conceptual de líder para que haya un líder tiene que existir liderazgo ese es el primer paso liderazgo no tiene nada que ver con posiciones de puestos con los composiciones compuestos con él y con autoridad no tiene absolutamente nada que ver con un título con liderazgo hay iniciativas que podemos utilizar para gestionar poder convocar promover incluso incentivar motivar a un grupo o un equipo de trabajo liderazgo es poder influenciar en las creencias los valores y las acciones de otros sin embargo para ser líder necesitas tener seguidores al menos un ok por eso es que mi libro se lo dedico a los seguidores porque sin seguidores no hay líderes el liderazgo nos forma como líderes pero los seguidores nos hacen líderes ahora bien cómo llegar a ser un buen líder en otras palabras cómo lo logro simplemente con compromiso todo se logra con compromiso el compromiso es el verdadero camino del liderazgo y el verdadero camino es ser un buen líder sin embargo el primer paso para ser un buen líder es comprometernos con nosotros mismos si yo me comprometo conmigo voy a lograr comprometerme con los demás voy a lograr comprometerme con mi organización con mi empresa no se puede ser responsable si no hay compromiso tampoco se logra llegar a tiempo los lugares o hacer un manejo del tiempo efectivamente si no hay compromiso gente tampoco se valora la vida humana ni la propiedad ajena ni mucho menos el cuerpo ajeno si no tenemos compromiso tampoco logrará ser organizado o organizadas ni se lograrán desarrollar algunos planes estratégicos sin compromiso tampoco se puede entablar una conversación crucial que nos ayuda a comunicarnos debidamente sin el compromiso y demás está mencionar que no habría responsabilidad no habría honestidad tampoco habría profesionalismo ni mucho menos una imagen de nuestra profesión si no tenemos compromiso comprometernos con usted mismo comprometerme conmigo mismo y hablando en términos como ya con un equipo de trabajo y estoy hablando como si todos nosotros somos un equipo de trabajo ok es como se supone que el líder hable dice nosotros y este es nuestro equipo y automáticamente yo elimino todo aquello que digo yo no queda ahora en adelante me van a escuchar en esta lo que resta de conferencia hablando nosotros comprometerse con uno mismo conlleva arte conlleva una creatividad genuina porque logras valorar a ti mismo y sobre todo logras valorarte primero esto te va a llevar a lograr entender las fortalezas y las y las debilidades de los demás y de igual manera te llevará a entender todo lo que tú lo que para ti es fuerte y todo lo que para ti también se considera una limitación o una debilidad aquellas cosas que debemos mejorar pero también te va ayudar a cuidar mejor a los demás te va a cuidar te va a ayudar a pensar mejor con razón y a poder dirigir tus actos de una manera mucho más pensante y a la misma vez gusta con todo el respeto aquí les presento mi modelo mi filosofía de lo que es compromiso comprende tres fases la primera fase le llamo el compromiso inicial esto es cuando nos comprometemos a adquirir liderazgo y esa disposición nos lleva a comenzar a formarnos como líderes esa fase tiene el peso mayor ya que es donde los líderes comienzan a encaminarse a lograr todo lo que tienen propuesto luego viene la fase de compromiso en desarrollo que es la del medio es una fase de gran importancia debido a que según continuamos adquiriendo liderazgo nos acerca cada vez más a servir de modelo a otros y por supuesto nos ayuda a liderar en esta fase se puede en esta fase puede que existan unos seguidores sin embargo si no tienes seguidores te vas a mantener en la fase de desarrollo una vez nos desarrollamos o desarrollamos ese compromiso que valga la redundancia vamos a comprometernos con quien sea y ante lo que sea de igual modo nos hacemos responsables de las consecuencias sin importar cuáles sean además estamos listos para solucionar problemas y tomar decisiones todo ese proceso nos llevará a la última fase que es cuando queremos entender las debilidades y las carezas de los demás nos preocupamos por ellos los ayudamos y los cuidamos a su vez nos va a llevar a pensar con razón a no presumir o juzgar sin saber tampoco a hablar por hablar a entender que no somos perfectos aunque reconociendo que siempre hay espacio para mejorar y ante todo poder dirigir nuestros actos de una manera pensante y justo en este proceso ya tenemos seguidores al menos uno como mencioné anteriormente a esta fase le llamo el compromiso total sigue siendo una fase continua al igual que las otras dos fases anteriores porque no cesan son cíclicas por eso es que ven unos unos unas errores unas flechas que van en forma cíclica entre los líderes y los seguidores cada día aprendemos algo nuevo y mejoramos como seres humanos tanto a nivel personal como profesional y de alguna manera u otra lo modelamos a nuestros seguidores por lo tanto el modelo conceptual de compromiso que les presento a ustedes hoy en marca todas las fases en una y evidenciando cómo el líder es formado gracias a su liderazgo se desarrolla ahora bien si hay compromiso se tiene carácter y coraje en mi libro yo le llamo tener valor esto no es otra cosa que atreverse a afrontar las situaciones a liderar a tomar decisiones importantes que sean asertivas y por supuesto a arriesgarse si hay compromiso vamos a buscar perfeccionarnos vamos a tener unos objetivos claros hacia nuestras metas como equipo pero también el equipo va a ir dirigido hacia hacer las cosas bien desde el principio hay una gran diferencia entre hacer algo versus hacer algo bien y que esté hecho bien desde el principio y por supuesto que podamos encontrar las causas del problema en vez de querer atacar el problema remediarlo o dejarlo para después mi gente hay muchas muchas está comprobado y hay muchos libros escritos sobre esto donde claramente explican principalmente los modelos japoneses que son los que crearon el modelo avanzado de Lean Six Sigma que no es otra cosa que modelos de toma de decisiones y solución de problemas donde ellos identifican que la mayoría de los líderes fallan porque uno no se comunican correctamente dos porque no saben escuchar y tres porque buscan la manera de atacar el problema sin verdaderamente encontrar la causa o las causas de ese problema y muchas veces el problema lo tenemos justo sobre nosotros ok y un ejemplo una gotera en el techo y yo como le pongo un dos tape y ya no ya no ya no vuelve a limpiar ya no vuelve las gotas a caer hasta el próximo aguacero ¿verdad? entonces no se preocupen que esto no va no va a haber ningún problema solamente le botea cuando llueve verdaderamente estoy resolviendo el problema ahora a lo mejor la causa del problema está mucho más allá del techo ok entonces si yo voy y soluciono la causa o las causas pues entonces yo voy a eliminar mi problema si tienes compromiso o si hay compromiso se es asertivo en mi libro yo le llamo ser oportuno esto es poder entablar conversaciones cruciales no meramente hablar por hablar tenemos que cuando nos reunimos cuando nos comunicamos entre nosotros como los seres humanos tenemos que verdaderamente desarrollar conversaciones que tengan un propósito no simplemente hablar por hablar tiene que haber una razón para nuestra conversación esto pues obviamente se convierte en tiempo el tiempo en dinero y si estamos laborando pues no tenemos tiempo para perder si somos oportunos vamos a poder tomar decisiones de igual manera oportunas asertivas hay diferentes modelos para hacerlo ¿verdad? pero yo no les quiero robar el tiempo explicando diversos modelos que hay solo quiero dejarles saber que existen muchos modelos sin embargo las decisiones no se pueden tomar cuando nos plazca hay que tomarlas en el momento oportuno cuando deben ser y por las personas correctas ¿ok? esto es más o menos un estilo de liderazgo oportuno o situacional y por supuesto tienen que haber unas reuniones con propósito ya yo les mencioné anteriormente que si no tiene propósito si no hay una razón del equipo pues lo mejor es disolverlo aún más cuando necesitamos crear cambio y todos sabemos que el cambio no es fácil tampoco le favorece a todo el mundo se supone que el cambio le favorezca a la mayoría pero la realidad es que no somos un billete de 20 ni de 100 para gustarles a todo el mundo así que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar como líderes que la realidad es que no le va a beneficiar a todos pero tengan en mente que se supone que le beneficie a las masas a la mayoría y nuevamente lograr cambios cuando el cambio se torna difícil sabemos que hay muchas personas que son receptivas al cambio ¿qué compromiso? ser responsable esto va con uno mismo esto se practica nosotros no nacemos siendo responsables es importante llegar a tiempo y comenzar a tiempo y esto lo quiero traer con mucho respeto yo no comparto la idea de muchas personas que dicen que es cultural el que los puertorriqueños siempre estén tarde esto verdaderamente se llama responsabilidad para los europeos, by the way, que valga la redundancia el tú llegar 15 minutos tarde ya eso se considera una falta de respeto eso sí lo podemos considerar cultural pero poder decir que que es culturalmente correcto el que los puertorriqueños siempre estén tarde pues la realidad es que yo no comparto esa manera de pensar o sea que quiere decir que si yo deseo hacer una fiesta un cumpleaños que, by the way, hago un paréntesis mi hijo Dario cumple 12 años hoy así que muchas felicidades a mi hijo feliz cumpleaños que cumpla muchos más así que pues ahora regreso nuevamente y si yo deseo hacer una fiesta de cumpleaños entonces y la quiero empezar a las 6 de la tarde pues yo tengo que decirle a la gente las fiestas a las 3 porque la gente llega 3 horas más tarde si yo contrato una persona que alquila casetas de brinco pues yo no le puedo decir al de la caseta de brinco monta a las 3 o a las 3 y media porque mejor montala a las 6 porque la gente va a llegar a las 6 así que pues la realidad es que vuelvo y repito esto es responsabilidad y no tiene en mi opinión con mucho respeto tengo que decir no tiene nada que ver con nuestra etnia con nuestra cultura ok podemos siempre llegar a tiempo y comenzar a tiempo y seguir siendo muy buenos puertorriqueños trabajo en equipo es responsabilidad pero hay que cumplir con las tareas que se nos delegan si tú no si tú no realizas lo que tienes que hacer y a tiempo y como debe ser y lo haces bien desde el principio alguien más del equipo lo va a tener que hacer si tú fracasas el equipo fracasa pero si tú logras el éxito el equipo completo va a lograr el éxito ok así que vamos a hacer las cosas bien desde el inicio y así no causarle una situación a nuestro al resto del equipo de trabajo la mejor manera es considerando que nuestro equipo es así mismo nuestro no yo no mío sino es nuestro y hay un sentido de pertenencia en todo esto en el cual yo anticipo y sé que si logramos el éxito todos lograremos el éxito y esto se modela de manera correcta pero también de manera ética gente si hay compromiso se trabaja con inteligencia pero no más fuerte muchas veces nos encontramos trabajando de más triplicando esfuerzos duplicando cuatriplicando los esfuerzos algunas veces porque simplemente no nos comunicamos correctamente como equipo y muchas veces terminamos terminamos varias personas triplicando sus esfuerzos o su trabajo a veces también lo que ocurre es que tenemos el trabajo atrasado básicamente continuamos con mucha fuerza trabajando para salir de todo aquello que tenemos atrasado pero sabes que nunca logramos ponernos al día porque es que siempre vamos a estar recibiendo trabajo nuevo ok entonces tienes el atrasado más sigue llegando el nuevo pues vas a seguir trabajando atrasado por lo tanto aquí entran las estrategias de líder y del equipo completo para asegurarse de hacer lo que se supone que se haga y dejar a un lado lo que no es importante por otro lado hay que anticipar el trabajo que viene en un futuro cercano ¿verdad? lo escribí allí en ese pool el segundo anticipar el trabajo futuro y esto nos va a ayudar a identificar lo que lo que mis seguidores pueden hacer para adelantar las labores o trabajando a tiempo para no atrasarnos cada vez más y así poder cumplir con todas las tareas si nos ayudamos unos a los otros vamos a lograr el éxito juntos si hay compromiso se tiene una mente abierta esto no es otra cosa que ser receptivo a la diversidad ahí yo incluyo las diferentes etnias las culturas las disciplinas o campos laborales las profesiones por ejemplo los puntos de vista el poder saber el saber escuchar y que me escuchen el yo vertir mi opinión pero permitir que la otra persona también vierta la suya es saber analizar lo que conviene versus lo que no conviene y esto es bien importante porque muchas veces nos encontramos rodeados de mucha gente yo diría que todos nosotros vivimos así ahora no necesariamente todo lo que nos dicen conviene tampoco no necesariamente todas las personas que tenemos a nuestro alrededor convienen hay una diferencia entre aceptar a todo el mundo y otra es que lo que nos dicen o lo que quieren que hagamos sea conveniente y eso se lo dejo en su nube también para que lo analicen qué te conviene versus qué no conviene y también tener una mente abierta me refiero a poder aprender un poquito de muchas cosas que nos ayuden a desarrollarnos y a tomar decisiones es muy importante sí que nos especialicemos en algo es crucial pero también es bueno poder aprender un poco de muchas cosas si hay compromiso se hace manejo del tiempo pero no manejamos el tiempo y me explico esto es importante reconocerlo porque no hay manera de manejar o controlar el tiempo el tiempo es el mismo para ti y es el mismo para mí hay 24 horas en el día y esto se resume en 1440 minutos que equivalen a 86.400 segundos al día que yo quiero decir con esto mi gente que son tus mismos 86.400 segundos que los míos ahora bien es imposible adelantar esos segundos tal vez yo tengo un reloj bien grande y veo el secundero bien lento porque el reloj es bien grande la vuelta se hace más grande o tal vez tengo un reloj mucho más pequeño y veo el secundero mucho más rápido pero la realidad es que al final del día cuando culminan las 24 horas son los mismos 83.400 segundos para ti que para mí sin embargo yo puedo hacer un manejo del tiempo que tengo ya sea cuánto tiempo yo duermo cuánto tiempo trabajo cuánto tiempo utilizo para relajarme para recrearme el tiempo que necesito para cuidar a los demás el tiempo con el que yo utilizo para cumplir con mis labores mis tareas mis funciones actividades etcétera en otras palabras ese solo es ese momento es ese tiempo esas actividades las únicas con las que yo puedo trabajar con las que yo puedo acomodar dentro de mis 24 horas que no van a ser las mismas actividades que las tuyas tampoco va a ser el mismo tiempo de sueño cuánto tiempo tú descansaste tampoco va a ser el mismo tiempo cuánto tú trabajaste versus el mío pero siguen siendo las mismas 24 horas por eso es que con mucho respeto quiero aclarar que en mi filosofía no podemos manejar el tiempo pero sí puedes lograr un manejo el tiempo hay un libro que a mí me gusta mucho es bien cortito by the way que se llama Five Choices to Extraordinary Productivity cinco selecciones para una productividad extraordinaria lo que hay en la segunda premisa productividad extraordinaria el libro de la autora Leigh Stevens y ella describe cómo se se logra ser productivo pero de una manera extraordinaria uno de ellos es actuar hacia lo importante y no reaccionar al urgente y miren que interesante me gusta mucho ese principio porque el ser humano por naturaleza se detiene reaccionando al urgente o se encuentra perdón reaccionando al urgente todo lo que nos llega al momento es información que te estoy dando ahora mismo es urgente para algunos es información que ya han escuchado para otros es nueva para otros les sirve para refrescar la memoria pero sigue siendo información nueva está recibiendo ahora urgente a la misma vez a lo mejor están ustedes recibiendo mensajes de texto de sus celulares a lo mejor el mío lo apagué para que no distraerme pero es información urgente a lo mejor su jefe le está enviando e-mails el correo electrónico ahora mismo mientras está conectado con nosotros aquí conmigo tiene a su esposa o su esposa no te atrevas a llegar a la casa sin que traer el pan y la leche eso todo es información nueva urgente ahora verdaderamente sabemos cómo lograr darle prioridad a lo que es importante se lo dejo allí los invito a pensar en eso la otra premisa que ella utiliza es que debemos ir a lo extraordinario no permanecer en lo ordinario yo le llamo a eso salir de lo rutinario poder salir de lo común en otras palabras hacer la diferencia ella también dice ir hacia las rocas grandes no mantenerse en la gravilla yo le llamo a eso ir más allá de las expectativas en inglés le llaman beyond expectations así que es una otra invitación que te hago antes que ya te he hecho otra más que te hago a tratar de salir de la gravilla que es lo más cómodo y visualizar esa roca y tratar de subirla de brincarla y llegar al otro lado pero por la roca grande la otra que ella dice es maneja tu tecnología no dejes que la tecnología te maneje la tecnología llegó para quedarse y para evolucionar y qué bueno que existe porque gracias a la tecnología aún con esta situación lamentable del coronavirus yo puedo llegar a tu casa desde la mía de manera virtual sin embargo hay algo que yo le llamo sleeping with the enemy y es cuando la tecnología nos traiciona o simplemente cuando yo no sé utilizarla o cuando o cuando la utilizamos de una manera incorrecta la realidad es que la tecnología es buena pero si nos falla ahí tenemos necesitamos un famoso plan B pero también sabemos que la tecnología con el toque de un botón podemos activar una bomba nuclear así que ¿cómo utilizamos la tecnología? se lo dejo allí para ustedes pensar y la última que ella dice es aumenta tu fuego no te quemes mi gente esto es conocimiento esto es sabiduría pero necesitamos un break la realidad es que necesitamos tomarnos un tiempo para relajarnos necesitamos tomar un tiempo para nosotros mismos y a la misma vez poder gozar cada triunfo si hay compromiso vamos a lograr ser organizados y esto es comprometerte con la institución comprometerte contigo y ser organizado va a lograr ayudarte a comprometerte con los demás va a ayudarte a mantener una mentalidad en equipo de trabajo pero también te va a ayudar a modelar esa organización el tu ser organizado te va a ayudar a eliminar el desperdicio en inglés se llama waste y también te va a ayudar a eliminar el tiempo cíclico que se llama perder tiempo esto es un modelo del Insig Sigma nuevamente lo inventaron los japoneses y verdaderamente funciona aquellos que que deseen ver cuando se acabe obviamente toda la pandemia es en un viajecito a la ciudad de San Antonio Texas yo viví allí un tiempo y allí hacen las Tacomas allí hacen los pitoc Tacomas de la Toyota y las Tundras hacen el 60% de las Tacomas y el 100% de las Tundras que están en Estados Unidos y llegan a Puerto Rico los hacen allí en San Antonio Texas y usted gratuitamente puede sacar una cita ir a la fábrica y te van a explicar el modelo del Insig Sigma cómo ellos realizan los carros ese tipo de carros pero también cómo ellos realizan los celulares los Motorola fue creado por ellos y son modelos de solución de problemas y toma de decisiones el desperdicio no es otra cosa que sacar de frente a ti todo aquello que no funciona todo aquello que no edifica todo aquello que no sirve por si acaso no estoy hablando de su esposo así que todo aquello que no te ayuda a cumplir o a funcionar como profesional y como persona ¿ok? de igual manera el tiempo cíclico es mi gente de poder identificar todo aquello que nos hace perder el tiempo y nos hace ir en una rueda y rutina y redundante básicamente haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo no sabemos que así que es otra invitación que hago a eliminar el desperdicio y eliminar el tiempo cíclico el mejor ejemplo que les puedo dar ocurre en nuestras casas con el árbol de navidad yo lo he recibido mucha información de gente como llevo mucho tiempo en esto del liderazgo me gusta utilizar el lincis sigma y una de las áreas que se toca es la navidad y es con el árbol empiezan a pelear con el árbol de navidad empiezan a echarle la culpa al árbol y es que maldito árbol y yo parte el árbol y la realidad entonces yo digo verdaderamente la culpa la tiene el árbol y es porque lo almacenamos en un lugar sabiendo que lo usamos en un periodo corto de tiempo en el año aunque las navidades en Puerto Rico son más largas se acaban las anses por allá y las octavitas y todas esas cosas pero se acaba y la realidad es que el tiempo que yo no utilizo el árbol es mayor cuando contamos los 365 días del año pero nos por alguna razón queremos colocar ese árbol frente a otras cosas almacenarlo frente a otras cosas que utilizamos en el resto del año entonces me paso saco el árbol y saco lo que necesito lo utilizo pongo el árbol lo terminé de usar saco el árbol acomodo la cosa saco otra vez vuelvo coloco el árbol y así sucesivamente y entro y saco el árbol y entro y saco el árbol y ya voy a botar este árbol no me sirve no lo quiero entonces lo boto y me pongo a comprarme otro y verdaderamente la culpa la tiene el árbol de navidad o no crees que si colocamos el árbol atrás y las cosas que necesitamos utilizar en el resto de años las ponemos al frente nos evitamos ese problema simplemente el árbol en otro lugar donde es solito y que no tape que no bloquee aquellos utensilios aquellos objetos o cosas que si utilizamos o necesitamos por el resto del año ok y mi gente siempre hay que tener un plan B a veces un plan C a veces un plan D y pues eso es importante un plan de contingencia así que los invito a siempre considerar tener un plan B hoy mismo yo tengo un plan B si me falló si se va la electricidad o si se iba la electricidad durante este proceso pues en mi celular yo le tengo activado el hotspot y entonces pues me voy el internet se va pero utilizo el hotspot de mi celular y vuelvo y me conecto con ustedes de lo contrario pues me arriesgaba que si se va la electricidad justo ahora espero que no pero de ocurrir entonces se fue la actividad y la videoconferencia también así que siempre es bueno tener un plan B y por último quiero dejarlos con unos puntos para que se lo lleven lo tengan con ustedes por siempre el liderazgo es un proceso continuo y de enseñanza aprendizaje a través de toda la vida debemos hacer la diferencia debemos crear cambios favorables trabajar mejor en equipo promover la aceptación y el respeto a la diversidad pero también promover el diálogo ya les expliqué la importancia de las conversaciones cruciales promover la integridad la imagen y proyección según nuestra profesión debemos promover los principios morales de valor y de ética pero mi gente sobre todo vamos a promover compromiso este pensamiento que están viendo lo tengo tengo los derechos reservados tanto en español como en inglés de él y está en mi libro más lo utilizo en todas mis clases mis estudiantes conocen bien este pensamiento y hasta a veces lo recitan porque ya lo esperan de mí gracias por lo que haces y cómo lo haces el gracias por lo que haces me refiero a todo aquello que si yo hoy te entrego un libro un manual una receta de una comida o unas reglas una política lo que sea una regulación te digo síguela de la A a la Z de la 1 al 10 o al 1 al 100 y todos lo hacen 1 a 1 1 a 1 siguiendo todos los pasos mi gente lo van a hacer de la misma manera lo van a hacer bien como yo espero que lo hagan y se lo aplaudo porque lo hicieron bien ahora bien el cómo lo haces es lo que te hace único y te hace especial en el área de enfermería en el área de salud yo utilizo algo con esto que le explico a los estudiantes ningún profesional de enfermería ningún médico ningún profesional de la salud está obligado y eso lo dice si usted encuentra un libro que lo diga pues lo debatimos pero no existe un libro que diga que a usted le pagan porque le diga buenos días o buenas tardes o buenas noches a un paciente mucho menos porque si tiene un familiar le pregunte quién es usted o pasó bien la noche el acondicionador estaba muy frío estaba caliente cómo lo estamos tratando en ningún lugar dice eso habla de empatía ahora empatía para unos no es empatía para otros que es verdaderamente ser empático pues eso es otro tema controversial pero qué bien se siente que llegue ese profesional de la salud y le pregunte a ese paciente cómo se siente cómo pasó la noche que le pregunte a su familiar que le dé las gracias al familiar por estar allí con ese paciente qué bien se siente eso es lo que hace único y te hace especial me gustaría abrir unos minutos que nos quedan para preguntas alguna algún comentario adicional alguna duda doctor muchas gracias por su presentación en el chat compartieron una pregunta que se la voy a compartir ahora mismo es con relación al libro que usted hace referencia cuando está hablando de five choices algo similar se acuerda que usted hace mención de un libro adicional en su presentación una profesora pide el título completo de ese libro y no lo pudimos escuchar five choices to extraordinary productivity ok y el five se escribe con el número cinco no en palabras sino el número cinco así mismo se escribe su libro no en palabras como five sino el número cinco five choices to extraordinary productivity y la autora el apellido es Stevens primer nombre es Ley se escribe L E I G H Ley ok perfecto alguien más que tenga otra pregunta vamos a ver por aquí si surgió alguna otra muchos mensajes felicitándolo por su presentación comentarios adicionales del grupo por ejemplo aquí veo un mensaje que dice de la doctora Carmen Orama la facultad y empleados no docentes de UPRH han demostrado gran compromiso con nuestra institución han sido desprendidos con nuestro tiempo por nuestro estudiantado está dando una felicitación y felicitándolo también por ser el autor de un libro y también Norma Rivas está dando promoción a los próximos talleres en este caso es fomentando el autocuidado que es el próximo jueves a 12 de mayo que tiene un enlace para registrarse aquí tenemos también un mensaje de Mirna Lozada donde expresa sus felicitaciones ¿verdad? por su libro y por la presentación que está muy contenta con toda la información que acaba de compartir con nosotros muchas gracias profesora Lozada todos los mensajes son excelentes ¿verdad? de felicitación con aplausos y todo también que bueno hay alguien más que quiera activar su micrófono en confianza pueden hacerlo y pueden dirigirse directamente al doctor Rodríguez Jaúla le está dispuesto a responder sus preguntas vamos a ver si surge saludos el doctor Walter López sí saludos Walter gracias el libro pues lo 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 tengo en mi posesión y está en un lugar privilegiado en mi biblioteca ahora te felicito grandemente por sacar este escrito porque y lo recomiendo de todo corazón a todo toda aquella todos estos estudiantes que están saliendo ahora al al área laboral porque no es que tengas que tener una posición de gerente ni supervisor sino que lo que tú plasmas en este en esta joya que has escrito debe de ser parte de sus funciones en su ámbito laboral y si llevamos esto esto de mantener el compromiso el éxito laboral está garantizado porque es lo que necesitamos ahora en las empresas mantener esos equipos de trabajo enfocado y como tú bien mencionas con tu modelo y establece de los distintos estilos de liderazgo no es que tengo una receta que me voy a mantener con un plato sino que depende de la situación pues yo voy a entonces aplicar ese estilo autocrático democrático ley y el compromiso es el condimento esencial para poder lograr que la gente se mueva contenta y con motivación así que yo te diría que que esto es como como la biblia para poder ser exitoso en las empresas te felicito porque lo sacaste y es un escrito que va directo al grano que no que no es un relleno de que hay que meter muchas cosas teorías ni no sino que esta es la fórmula que se debe utilizar y está ahí fácil de leer y entender en Arroja y Abichuela y es el primer libro que leo de liderazgo que entiendo que la la juventud que está saliendo ahora le va a dar provecho eso era lo que quería ahora y lo digo porque lo tengo físicamente conmigo y lo lo tengo para compartir con una hija mía que está en sus últimos años de universidad y y ya para el año que viene va a tener que estar en vivo en lo que es la la realidad de los trabajos y es muchas gracias por sus palabras y he tenido la oportunidad de colaborar con el doctor Walter López Moreno en otras en otros menesteres de hecho en su libro su libro de investigación también así que y le agradezco la oportunidad que me dio también de poder colaborar así que he aprendido mucho de usted y le admiro mucho gracias por por haberse conectado con nosotros y verdaderamente el ese fue la intención mayor mía en el día de hoy básicamente poder llegar a no tan solo a nivel laboral sino a nivel profesional perdón personal claramente aplica el compromiso aplica a todos no importa la disciplina si está en nuestras casas debemos estar comprometidos con con nuestra familia y sobre todo con las funciones que realiza cada uno dentro del hogar esto es importante así que le agradezco las palabras y el modelo conceptual pues mi intención es poderlo seguir desarrollando y la meta mía final es convertirla en teoría así que porque yo quiero lograr evidenciar que funciona si con compromiso logramos todo no sé no sé si alguien más tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta logré ver que que hubo en un momento dado capturé hasta 105 personas no sé si había un momento más de eso porque no lograba ver la pantalla justamente cuando dejé de compartir pues vi que habían 105 así que me llena de orgullo y privilegio de haber podido de darme la oportunidad de haber podido llegar a sus a sus hogares o a donde se encuentren ahora mismo por medio de de la tecnología ¿verdad? virtualmente yo de mi parte no tengo más nada que decir solo echarle las bendiciones y nuevamente felicidades a todas las las madres muchas gracias doctor por su tiempo me uno ¿verdad? las palabras del doctor López sobre el libro el libro es excelente está súper bien organizado el lenguaje es sencillo fácil de entender y los recomendamos ¿verdad? para todos los que les interesa el tema que exploren toda esa información tan valiosa que usted nos ha compartido aquellas personas que quieran tener información adicional del libro los exhorto a que le envíen un mensaje al doctor Howell y él muy gentilmente le va a dar los detalles de cómo adquirir el mismo así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron tengo entendido que Norma también quería promover nuevamente las actividades pendientes Norma puedes activar tu micrófono para aquellos que no habían escuchado tu mensaje inicial sí ya lo antes de me gustaría perdonar antes de que se desconecten Liz me gustaría capturar si es posible los comentarios de de la audiencia si es que lo que escribieron en el chat si es que se puede hacer si seguro los vamos a recibir el sistema al grabar la presentación graba también los mensajes que se reciben vía chat de igual manera se lo haremos llegar adelante Norma Arias saludos quiero agradecer por la presentación y por los detalles que nos compartiste durante la mañana de hoy siempre vamos a sacar provecho y yo creo que es un momento que estamos viviendo que tenemos que dar acción y nos treparnos en esta ola como digo yo y gracias por esa información de verdad que muy valiosa quiero compartir como dije en un principio que el 14 de de mayo el jueves que viene tenemos un taller fomentando el autocuidado ya que también es importante en este momento va a ser en el horario de 10 y media 12 y voy a volverles a compartir el link por si hay alguien interesado en registrarse pero pronto vamos a estar subiendo la promoción a través de la página de la universidad también gracias gracias sí muchas gracias a todos y también reconocer que tuvimos participantes de distintos pueblos incluso de Aguadilla también vi personas conectadas así que agradecida por el respaldo verdad en esta actividad y aquellas personas que les interesen otros temas que se quieran trabajar durante el resto del semestre pues nos pueden enviar sus recomendaciones al correo electrónico de EAD que se lo voy a compartir por el chat y también los invitamos a que visiten el portal EAD.PRH.edu muchas gracias a todos muchas gracias a la próxima tarde